Es tiempo de elecciones y sin duda lo que más ha sorprendido a todos es el tema de la coalición que habrá en algunos municipios. Hasta este momento todavía nada está dicho, todavía no hay nada claro. Creo que al final de cuentas hemos visto solamente algunos aspirantes, precandidatos internamente en su partido. Acción Nacional es quien definitivamente ya dio nombre, ya dio registros dentro de su partido. Y para hablar, por ejemplo, de Purísima del Rincón, que ya por ahí vimos algo que sorprendió, esta coalición con el PRI, PAN, el PRD, que sin duda el actual alcalde, Roberto García Urbano, es quien encabezara este proyecto. Veremos cómo se define el PRI y el PAN, si será que ambos van solamente con el mismo candidato y serán planillas distintas o definitivamente será una para ambos. Son de las cosas que aún no quedan claras. Y bueno, esto por parte del PAN, aún no sabemos por el resto de los partidos quiénes serán quienes abanderen estos proyectos. San Francisco del Rincón, pues de nueva cuenta se redige el actual alcalde Toño Marún, quien buscará también pues estar de nueva cuenta tres años más con el PAN. Van solos en esta ocasión en el municipio de San Francisco del Rincón. El PRI, bueno, también hay mucha incertidumbre. Se hablaba de nombres, se decía que podría ser de nueva cuenta Javier Casillas. Parece ser que él quiere una diputación local, pero bueno, se ha hablado de que será una mujer justamente la que encabezará el proyecto. Veremos cómo le va a la mujer en estos pueblos del Rincón, que sin duda pues no hemos visto alguna mujer que esté gobernando en estos municipios, que ya vemos que pues el tiempo de las mujeres llegó, ¿no? En muchos, en Guanajuato, por ejemplo. Y entonces en el partido de Morena, bueno, pues hasta este momento, aunque no ha habido registros, aunque no se han dado los resultados de las encuestas, que será el próximo 8 de enero para los municipios, ya hay quien está trabajando, que es Gerardo Morales, que se registró internamente en su partido, que trae el apoyo de las bases, pero que bueno, todavía no está dicho. Hay muchos que han levantado la mano y que quieren ser parte de este proyecto. Veremos también pues cómo crece justamente Morena en el municipio y en estos pueblos del Rincón, porque si bien lo ha crecido en algunos municipios, vamos a ver aquí cómo se dan estos resultados. Y Manuel Doblado creo que es el más claro, porque bueno, definitivamente vuelve a repetir ser precandidata y en su momento será la candidata Blanca Preciado, que es la alcaldesa. Vamos a ver cuál es la respuesta también de la ciudadanía ante el trabajo que ha hecho. Y parece que se vuelven a ver las caras ella y el actual diputado local Adolfo Alfaro por parte del PRI, que es pues la bandera que estará para ellos, que creen que es la mejor para poder recuperar el municipio de Manuel Doblado, que también esta contienda ya la habíamos visto en otros años y bueno, pues los resultados ya lo sabemos. Vamos a ver ahora cómo les va en este tema. Creo que va a depender mucho el trabajo que han hecho las administraciones, porque sin duda alguna es lo que llama la atención, que en esta ocasión repiten los quienes están actualmente gobernando que no lo habíamos visto anteriormente. Y bueno, pues eso es lo que más llama la atención. Creo que al final de cuentas esperaremos para saber cómo van circulando las cosas. Creo que hay quienes todavía están un poquito retrasados en los tiempos. Se llega todo ya prácticamente los senadores. También habrá dos candidatos acá en los pueblos del rincón. Por un lado, Miguel Márquez Márquez, ex gobernador, que va a buscar la senaduría. Y Michelle González, actual diputada federal, que ellos iban solos con el PAN. Parece ser que solamente en los pueblos del rincón habrá una candidatura para una diputación local, que es el distrito 18, que la cabecera es Pénjamo, es doblado y purísima. Y parece ser que la bandera era el verde en esta alianza, porque ahí si habrá alianza, los demás van solos. Entonces creo que es lo que hasta este momento conocemos de información. Falta mucho, pero pues vamos a ir viendo. Yo creo que es un reto importante para todos esta elección tan importante a nivel nacional. Hasta el momento, en este 27 de diciembre, cuando tenemos el gusto de estar grabando este recuento 2023. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo. Va a haber mucho que esperar, porque si bien está terminando el año y ya hay algunos aspirantes ya registrados internamente, pues habrá que ver de qué manera es como nos vamos definiendo en los demás partidos. Y tomando en cuenta las coaliciones y que va a ser un gran reto específicamente el poder identificar que tanto las personas están motivadas para votar por su propio partido, por su propio de simpatía, pues por su propio candidato o también estas personas nuevos votantes que tendrán esta oportunidad. Porque al final de cuentas sí es importante un trabajo que se tiene que desarrollar muy responsablemente. Al final de cuentas lo que vale es la participación en esta labor que haga el IEJ lo tenga bien claro. Pero pues si bien se da una baja participación en las elecciones históricamente, aunque en estas no son intermedias, cuando suele ser más alta la participación en estas donde incluye a la presidencial, pues habrá que hacer un gran trabajo de motivación. Y bueno, todavía hay tiempo. Todavía sí, como mencionan, hay ya urgencia por parte de muchas personas en la población. Pero pues sí se tiene que del 15 al 21 de marzo se tienen que tener todos los registros ante el IEJ para ahora sí preparar la contienda a lo que serán las próximas elecciones. Y hablando netamente ahorita en lo local, que bien hiciste la radiografía inicial. Creo que eso se ve reflejado desde ahora en cada uno de los partidos políticos. El hecho de estar manejando coaliciones en algunos casos y otros que han decidido irse solos, como lo venían haciendo, definitivamente va a generar un conflicto al interior de la militancia. Ahí creo yo que es donde radica una de las más amplias tareas y las más arduas tareas que van a tener dentro de cada uno de los partidos. ¿Cómo vas a convencer a tu militancia de que se una a los ideales que tienen otros partidos, con los que nunca fuiste, ha llegado, ¿no? Con los que obviamente por eso se hacían diferentes partidos políticos. Entonces, para mi punto de vista, creo que desde ahí va a radicar la problemática más severa a la que se van a enfrentar los partidos políticos. Y sin dejar de lado, por supuesto, otros dos conflictos que se nos vienen. ¿Cuál va a ser nuestra labor como medios de comunicación? ¿Y cómo vamos a convencer a la ciudadanía? ¿O cómo vas a decirle a la ciudadanía? No vas a votar por PAN, no vas a votar por PRI, no vas a votar por PRD o por Morena, vas a votar por una coalición. Ah, pero en este caso sí vas a votar por PRI o por PAN o por Morena o por PRD o por cualquier otro, ¿no? O sea, creo que sí es una tarea muy complicada en cuestión interna y cómo lo vamos a manifestar a la ciudadanía. Sí, de por sí es complicado entender la política, sobre todo para los nuevos votantes. Es otro tema que se da también por parte de las instancias electorales. Creo que hay algunos puntos a considerar. Uno de ellos que va a ser muy importante el día de la elección es el conteo. En esa parte va a ser muy complicado y antes de eso, pues también lo mencionas muy bien, Elsa, nuestra participación como medios de comunicación. Sabemos que, y eso es una tendencia que se ha dado, toda la desinformación que nos llega y pues nuestro trabajo y nuestra intención siempre ha sido como replicar o presentar las declaraciones de los actores, de las actrices políticas. Y creo yo que también ese es un momento a considerar. Tenemos varios ejemplos a nivel estatal y nacional sobre que en algunos momentos se les ha pedido a los medios de comunicación que bajen sus contenidos, que bajen las notas que se generan sobre las declaraciones en vez de centrarse o en lugar de solicitar por los canales oficiales de vamos a hacer la retribución, vamos a hacer la aclaración. Entonces, ¿dónde queda la parte de la libertad de expresión y dónde van a estar estos límites? ¿Dónde van a estar las autoridades electorales dándonos la capacitación o la información adecuada para decir esto es lo que puedes declarar y esto es lo que puede declarar la persona y se puede presentar? Y también, ¿dónde están las penalizaciones en casos como elementos, un caso muy reciente aquí en el estado de Guanajuato, violencia política de género? ¿Dónde está la parte que se puede aclarar y la parte que no? Entonces, sí son tiempos complejos, siempre se menciona y lo hemos replicado, viene la elección más grande del país y obviamente los pueblos del rincón no están excesos de esta situación. Así es, definitivamente en ese sentido estoy de acuerdo contigo y por dos razones, sobre todo en coberturas pasadas de elecciones también ha habido cierta crítica a los medios de comunicación, sobre todo en esa equidad para darle cobertura a cada uno de los eventos o agendas en sus propias campañas que se va a poner bastante efervescente y pues muchas veces se busca tener el mayor foco posible. Entonces, habrá que ver de qué manera es como sus propias coordinaciones de campaña estén enfocados y concentrados en poder hacer esta tarea de motivar a la gente a votar por ellos y también saber cómo votar, porque al final de cuentas es lo que beneficiaría a la democracia en este caso en la región del rincón y bueno, también cómo va para gobernador, senadores, diputados y presidente de la república al final de cuentas. Y por otro lado, también es muy importante saber de qué manera es como se van a regular otras redes sociales, en este caso, de que van a estar pues totalmente a lo mejor libres en ese sentido de poder evitar bajar ese tipo de publicaciones a las cuales están regulados otros medios de comunicación. No sé. Efectivamente, porque luego también se da esa situación. Ok, nuestras páginas tienen nuestro rostro, tienen nuestro nombre, tienen nuestra dirección y nos pueden mandar en algún momento una citatoria, nos pueden mandar un documento y decir baja tu contenido. Incluso se puede pedir a la empresa X, Facebook, a nuestros servidores de internet, a las personas que tenemos páginas, pero qué pasa entonces con los otros cientos de perfiles que existen generados por aficionados, vamos a darle ese nombre por no poner más temas en la mesa, que se dediquen a dar la desinformación, a generar las campañas sucias y a presentarlas en redes sociales donde están las solicitudes para bajar todos esos perfiles, para bajar todos esos contenidos. Ah, pero como tiene un nombre y un apellido, entonces sí, a nosotros sí nos van a poder decir bájalo y a ellos no. La importancia entonces de conocer perfectamente bien y de que primero que nada que se establezcan bien cuáles van a ser las reglas de operación y que nos las hagan llegar, o sea, que podamos conocer cuáles van a ser esas reglas de operación, porque si no definitivamente se va a, ahora sí que a degollar a quienes, como bien lo dijiste, tenemos nombre y rostro y a los que no, pues van a pasar sin pena ni gloria, pero sí van a tener un impacto, ¿no? Entonces, a conocer bien las reglas de operación. Así es, y creo que también es un reto el que todos nos tenemos que involucrar, ¿no? Y espero que estas capacitaciones que estará dando el IEG y el INE en su momento a los diversos medios de comunicación, de verdad, tenga la información que requerimos para que todos hagamos nuestra chamba desde nuestro lugar, de una buena manera, el que podamos sobre todo informar, llevarle a la ciudadanía lo que necesita saber. Sé que es un reto para todos, tenemos que trabajar de la mano todos, los partidos políticos, los medios de comunicación, las autoridades electorales, porque al final de cuentas la finalidad es que la gente reciba esa información completa. Sabemos los motivos políticos de estas coaliciones que hablábamos, sin embargo, las formas aún no están claras para nadie, creo que ni para los partidos políticos y creo que, bueno, pues es un reto, como lo he repetido, que tenemos que ponernos a trabajar todos de la mano para que este proceso electoral, pues se cumpla la función. Efectivamente, y hay muchas aristas, muchas aristas de las cuales podemos hablar en este tiempo de elecciones, pero pues definitivamente esa es una parte y estás invitado, invitada a participar, a comentar, a decirnos qué es lo que opinas, de qué otra cosa es la que se necesita hablar para así poder llevar a buen puerto, pues este trabajo democrático que involucra a toda la sociedad. Al final de cuentas esa es la cuestión, lo que define a la democracia. Y bueno, también hay más temas en este recuento 2023, estamos preparando, no te pierdas a través de Enlace Libre, En Contexto, El Informador, El Rincón y Nontium que tenemos preparado y estaremos dándote a conocer. Muchísimas gracias.